¿Qué es el señor Gustavo Madero? ¿Y cómo dársela así? ¿Qué entender? ¿Cómo entender un liderazgo así? ¿Cómo consolidar al PAN con liderazgos de esta manera que abandonan a esa militancia? No tengo una declaración al respecto. ¿Eres panista? Sí, tengo una militancia de 18 años. ¿Cómo recuperar un partido así con estos liderazgos? Bueno, creo que el PAN lo ha dicho de manera, la opinión pública lo ha dicho de manera muy clara, es un tema de identidad y es un tema de liderazgos. ¿Qué harías tú si fueras dirigente nacional para recuperar el partido? No lo soy. Yo estoy en Mexicanos Primero. ¿Qué harías tú por recuperar ese PAN? ¿Qué es lo que atacarías principalmente? ¿Volver a los cuatro pilares del PAN? No, creo que no le puedes pedir al PAN de hoy que se parezca al PAN de 1939. Lo que esta generación sí tiene que recuperar es un panismo de acuerdo a lo que es en el siglo XXI. Lo que no puedes seguir haciendo es haciendo llamados a ciertos valores probablemente que no está representando porque ya no es ese partido de minorías selectas. A lo mejor ya no es ni tan minoritario ni tan selecto y ese es un desafío para las nuevas generaciones. Juan Alfonso, tú eres de la nueva generación igual que el regidor Loa López. Pero ¿cómo puedes sacar a esos panistas enquistados que están haciendo tanto daño al partido? Creo que una generación no es una cuestión de edad sino de actitud. Y creo que lo importante es que la ciudadanía vea en el PAN, en el PRI, en el PRD, en cualquier partido una alternativa. Y eso creo que es lo que está buscando y ese será el desafío, entre otros, de Acción Nacional, que represente una alternativa distinta para la ciudadanía. Juan Alfonso, yo recuerdo a Manuel de Jesús Cloutier, el del Rincón, que decía el partido tiene remedio. ¿Cuál es ese remedio? Pues caray, habrá que preguntarle probablemente a los dirigentes, probablemente a los liderazgos, a los regidores. Para los panistas y a pie, me imagino que una de las banderas es decir cuál es la bandera. Es un tema de credibilidad. ¿A dónde va el PAN con un dirigente como Gustavo Madero? Habrá que preguntárselo a Gustavo Madero, que ya no es dirigente y ahora es Ricardo Naya. ¿Pero ustedes no tienen opinión como militantes? ¿Perdón? ¿Ustedes no tienen opinión como militantes? Tendría que decir en honor a la verdad que he estado distanciado de Acción Nacional por el último año y medio por estar dedicado a Mexicanos I Sinaloa.